Compartimos unas palabras acerca de esta estrategia. Dicen que los mexicanos tenemos una comunicación especial con la muerte, aunque sabemos que la muerte es parte de nuestra vida, aun cuando son términos contrarios, sabemos también que hay muertes que nos dolen más, que nos ganan más hondo y son aquellas personas que sabemos que a uno se deberían de ir. Y que a uno les tocaba, que nos dolen su partida y que nos llena de rabia, que sabemos que no deberían terminar así y que les quedaban muchas luchas por luchar y mucha vida por compartir. Si es verdad lo que dice la creencia y que ellos quieren lucharse de encontrarse un ratito más con nosotros y nosotras, me encantaría plantarme frente a muchos de ellos y preguntarles algunas cosas. A los estudiantes asesinados en Tatelol por la Ciudad de México el 2 de octubre del 68, les pediría que me respondieran cómo es posible romper la idea de que la rebeldía es un momento transitorio que se disipa por la edad. A los asesinados en la dictadura argentina, les pediría que me explicaran cómo resistir cuando parece que todo está en contra. A los indios y negros muertos en todo el continente, les pediría con desaviduría que me permitieran resistir a las imposiciones de este sistema. Al pocho, el ángel de la bicicleta, le preguntaría cuánto reventúa en el alma entregar la vida por una causa. A Mercedes Delgado, la mecha, le pediría un poquito de la fuerza infinita que tuvo ella y que demostró hasta su último sustino. Al profe Galeano de Chiapas, Carlos Fuentealba, a Misael Núñez Acosta, la capacidad para desempeñar la pedagogía del ejemplo y a Luciano Arruga, las agallas para rehusarse a ser un peor más del brazo armado del poder político. Aunque me gustaría más encontrarme con la parte reclamable qué ha sido, por qué han sido semejantes raptos. También sabemos que ella no se los lleva sola y por voluntad o destino. Existen personas y corporaciones siniestras que la empujan y la obligan. La tienen secuestrada y amedretada. Pero también quisiera preguntarle qué vínculo tiene con los desaparecidos. Porque con los muertos sabemos que va por ellos para llevárselos. Pero ¿qué onda con los que desaparecen? Y algo peor, de los que desaparecen y son encontrados muertos, aquellos que pasan días, meses, años y no se sabe nada de ellos. Y los que sí saben y lo ocultan, muchas veces son los que supuestamente se deberían de encargar de buscarlos. Esta tragedia sabemos que es parte de la lógica del capitalismo. Sabemos que un pobre o una pobre es funcional al capital porque el sistema sobrevive de la miseria de otros. Pero un pobre rebelde y un organizado es una molestia y un peligro. Es por eso que tal vez se pueda entender y explicar que se actúa tan extremadamente humano y violento con los 41, ahora 42 desaparecidos, 7 muertos y 20 heridos en Ayotzinapa. Desde la lógica burguesa, el pobre vale menos, su muerte duele menos. Cada vez nos estamos acostumbrando a escuchar que la gente está muriendo y desapareciendo. No es casualidad que la mayoría de la gente que es desaparecida sea pobre, sea rebelde o sea las dos cosas, porque juntas son mucho peores para los gobiernos. Es necesario que quienes tenemos algo que nos motive a creer en la lucha es el camino, no nos sintamos arrebentados porque podemos ser más, porque no somos los únicos. Tan solo en México existen grandes insurgencias que luchan constantemente contra el despojo del sistema. Están los zapatistas de Chiapas, el pueblo yaqui en defensa del agua en el estado de Sonora, los pueblos muchoes del desierto occidental en defensa de la tierra, los indígenas michoacanos de Chará defendiendo nuestros bosques, los indígenas quilihuas y cucapás en el norte del país defendiendo su derecho a pescar para vivir en contra de las corporaciones multinacionales apropiadoras, a los movimientos guerrilleros, las autodefensas y muchos más. Entre estos, los estudiantes de las normales rurales que se niegan al grupo capitalista de estudiar para escalar en el estrato social de los superiores y los inferiores y creen que su formación surge desde el pueblo y es para y con el pueblo. consideran que formarse en la docencia no es conseguir la movilidad social que mantiene un sistema meritocrático, sino que sirve para obtener armas para la dignificación conjunta con su comunidad. Este es el último proyecto de educación socialista que los recientes gobiernos han querido anular. Este es el proyecto de muchos y muchas de nosotros y nosotras desde nuestro frente de lucha y ante como dijo en su comandante Marcos hoy galliano sabemos de la grandeza de nuestros sueños y la estrechez de nuestra fuerza también estamos convencidos de que, dicho por el Che Guevara podrán cortar todas las flores pero nunca terminarán con la primavera. Por eso creemos que tanto los caídos como los del triple crimen del barrio Moreno, Rosario y los asesinados en Iguala también desde su muerte nos dieron una muestra de rebeldía. Para esto recordemos la cuarta declaración de la selva a la caldona del ejército zapatista de la Federación Nacional que expresó esto Nosotros nacimos de la noche en ella vivimos moriremos en ella pero la luz será mañana para los más para todos aquellos que hoy lloran la noche para quienes se les niega el día para quienes han regado la muerte para quienes están prohibidas la vida estos jóvenes caídos transitaron la noche y dejaron su alma en ella pero su finalidad es avanzarla despertarnos a nosotros y nosotras para velar por un nuevo amanecer donde vivir y vivir libre sea lo mismo y donde todos y todas podamos creer que otro mundo si es posible por las calles en las paredes de la ciudad de Rosalia leemos la frase ¿dónde está Franco Casco? que es el joven desaparecido y asesinado por la policía de Rosalina recientemente y en muchas de las ciudades de México parece escrita la consigna vivos se los llevaron vivos los queremos y no podemos dejar de pensar en que es la misma situación nos encontramos con el brazo armado del Estado coludido con el crimen organizado vemos jóvenes empobrecidos que entregan su vida por despojo y vemos en ellos sueños que se pudieron disolver pero que nosotros decidimos volverlos nuestros para que la noche transite para que nos alumbre la luz del día y que se manifieste el amanecer y siga así como una mecha que sigue encendida acompañando nuestro camino de lucha y siga así Presente. Presente. General José Jorge Jesús. Presente. Jesús, Joan y Rodríguez, de la Cámara. Presente. Mauricio, Cortés y Valencia. Presente. Emiliano, la Padre de la Cruz. Presente. García Pablo Pará. Presente. Luis Ángel, la Barra de la Cruz. Presente. José Eduardo Manuano Catelba. Presente. Presente. José Lina Flores. Presente. 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 José Manuel González Acántes. Presente. 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 Javier Mercedes. Presente. San Ramón y González Hernández ¡Presente! Fernando Nuestra Alcalá ¡Presente! Cristian Román y González Hernández ¡Presente! Carlos Lorenzo Hernández de Unión ¡Presente! Felipe Abundo Rosa ¡Presente! Jorge Antonio Guzaba de Gireño ¡Presente! Gloria Párez Lava ¡Presente! Dorián González Parral ¡Presente! Julio César López Pacoci ¡Presente! José Ángel Navarrete González ¡Presente! Jiréel Caballero Sánchez ¡Presente! Ángel Gustavo Cator ¡Presente! Miguel Ángel Hernández Martínez ¡Presente! Luis Ángel Francisco Azora ¡Presente! Jorge Francisco Guerrero ¡Presente! Jorge Luis González Parral ¡Presente! Benjamín Asensio Autista ¡Presente! Antonio Santana Maestra ¡Presente! Edgar Rodríguez ¡Presente! Saúl Bruno García ¡Presente! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! Estudiantes mexicanos por América Latina ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que camina! Estudiantes mexicanos por América Latina ¡A ver atrás de Dios! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevados! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevados! ¡Vivos los queremos! ¡A todos y todas los que nos han apoyado Soy Alexander Mora Valencia Soy uno de los 43 desaparecidos de 26 de septiembre por el alcogobierno mexicano El 6 de diciembre pasado le confirmaron los peritos argentinos a mi padre Que fragmentos de los huesos encontrados me corresponden Compas, me siento orgulloso de ustedes Que han levantado mi voz, el coraje y mi espíritu libertario No dejen a mi padre solo con mi pesar Para él significo prácticamente todo Te invito a que redobles tu lucha Que mi muerte no sea en vano Todo es la mejor decisión Pero no me olvides Rectifica si es posible Pero no perdones Este es mi mensaje Hermanos, hasta la victoria ¡Alexander Mora Venacio! ¡Presente! ¡Julio César Mondragón! ¡Presente! ¡Daniel Solís Gallardo! ¡Presente! ¡Julio César Ramírez! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Los estudiantes caídos del 68! ¡Presente! ¡Las mujeres víctimas de los feminicidios en Juárez! ¡Presente! ¡Compañera Mercedes Delgado! ¡Presente! ¡Compañero Pocho Lebranti! ¡Presente! ¡Compañero Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Empecemos! ¡Aplausos! 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 ¡No somos todos señores! ¡Nos faltan cuarenta y tres! ¡Nos somos todos señores! ¡Nos faltan cuarenta y tres! ¡No somos todos señores! No estamos todos, ahora no hay que creer. Ahora, ahora, resumen indifensable, aparición con vida inactiva a los culpables. Ahora, ahora, resumen indifensable, aparición con vida inactiva a los culpables. Gracias por ver el video.